hola amiguitas kawaii estamos aquí en otro vídeo pues esta vez con la historia de mi ose así que pues no nada vamos a ello yo era una niña muy feliz y alegre como toda niña me encantaba jugar y tener muchos amigos no importaba el maltrato de mis padres porque tenía más personas que me apoyaban y me querían en serio todo mundo me quería excepto mis padres pero un día de repente empecé a sentir algo rara las cosas y no me acordaba de lo que hacía y actuaba muy mal con la gente tanto que perdía a mis amigos y un día me desperté sin mis padres porque no me había dado cuenta de que yo los había matado en la escuela me llamaban rara y eso me deprimía tanto que empecé a tenerme el pelo de azul y a usar vestimenta con manga larga porque no mejor porque me cortaba empecé a creer que si sonreía todo el tiempo me iba a mejorar y no sentir dolor pensé que sería solo pero no fue así solo empeoré mucho más las cosas porque de repeso mi segunda personalidad tomó control en mí y ya no podía hacer nada más tres semanas después vagando por la ciudad me encontré a unas amigas que sufrían igual de diferencias como lila o valentina ellas entendían que yo estaba sufriendo de doble personalidad igual que ellas o peor entonces me dieron todo su apoyo para que yo fuera otra vez feliz y ya me siento mucho mejor gracias a ellas volví a ser alegre y feliz y a pesar de todos los problemas las quiero y las valoro porque ellas me dieron la seguridad para seguir adelante ok amigos esa fue la historia nos vemos en otro vídeo chao